¡Bienvenidos! ¿Queréis saber lo que os traigo hoy? Como veis en portada, os traigo la portada de una revista que hace un año publicó Revista Sapiens. En los últimos días, algunos medios de comunicación han dedicado especial atención al fenómeno de la cacería de brujas. Un término que resulta algo grotesco, pero que en realidad describe un fragmento de nuestra historia. En marzo de 2021, la Revista Sapiens aportó un dossier especial dedicado a la persecución de las mujeres en Cataluña durante tres siglos. Y como sabéis que a mí el tema de la brujería me fascina y además me toca de cerca por ser mi territorio, he querido hacer un estudio de la mención que hubo en el Parlamento de Cataluña, el monográfico de la Revista Sapiens y el documental para traeroslo a vosotros que seguís el canal. Os iré hablando de cada una de estas partes. El pasado miércoles 26 de enero, el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de resolución sobre la reparación y la restitución sobre la memoria de las mujeres acusadas de brujería. Reconoce a las mujeres condenadas por brujería como víctimas de una persecución misógina que llevó a asesinar miles de mujeres en todo el mundo. Esto es actualidad. El texto tiene por objetivo impulsar las políticas públicas encaminadas a promover la memoria de tantas mujeres que injustamente fueron ejecutadas por condenas no fundamentadas y promover justicia histórica en la línea de las iniciativas que han aparecido en otros lugares como Escocia, Suiza, Noruega o Navarra. Esto supone una disculpa oficial que supondrá el indulto simbólico para todas aquellas mujeres que durante siglos fueron perseguidas, acusadas, condenadas y ejecutadas por brujería. En el marco de esta propuesta se quieren llevar a cabo acciones de sensibilización al conjunto de la población en los valores de la igualdad y los derechos humanos. La propuesta también apuesta por el impulso de estudios con perspectiva de género sobre la cacería de brujas. La iniciativa también reclama dar impulso a la acción divulgativa y emplazar a los ayuntamientos del país a revisar el nomenclátor para incluir el nombre de las mujeres condenadas por brujería en cada municipio, como ejercicio de reparación histórica y feminización de los nombres de las calles. Para destacar algunos artículos de prensa nacionales que se han querido pronunciar en este hecho es que se ha tildado de aquelarre en el Parlamento de Cataluña, un hecho que banaliza este acto de conmemoración. Pero no todos los artículos de prensa parecen ser desfavorables y es que en el marco de la acción divulgativa de este acontecimiento histórico se ha hecho eco en muchos diarios. nacionales para dar respuesta al desagravio de este episodio que se dio lugar en toda Europa. Para sumar documentación a este emotivo acto, historiadores, antropólogos y otros eruditos han aportado su grano de arena con información destacada en un documental del programa catalán Sense Ficció llamado Bruxes la gran mentida, dirigido por la periodista Joana Pardos, en el cual se habla más extendidamente sobre las mujeres criminalizadas en Cataluña entre los siglos XV y XVII. El documental tiene como objetivo el de contribuir a romper tópicos sobre las mujeres asesinadas por brujas. El documental se centra en ver qué consecuencias han tenido para las mujeres de hoy en día que no se haya restaurado la memoria de estas mujeres, tomando como modelo al personaje de la carabasera, una mujer que vivió el juicio en su propia piel. La investigación llevó a relatar en el documental su caso descrito por el propio escribiente de su juicio, que según relata la directora, en una entrevista debería de ser una persona muy sádica porque explicaba exhaustivamente cómo se la torturó, cómo ella gritaba y pedía de auxilio. Esto les permitió ponerse la piel de lo que sufrió la carabasera y el resto de acusadas. De este modo quieren transmitir la frustración y la injusticia que vivieron frente a la incapacidad de defenderse. El relato consigue que a partir de todos los testimonios que fueron interrogados en su juicio, se desprende cómo era ella. Una mujer fuerte, beligerante, con carácter e iniciativa, que no encajaba en el modelo de mujer sumisa que se imponía a las mujeres en la Edad Media. Para terminar, el documental quiere poner énfasis en explicar lo que eran mujeres normales, mujeres que se tenían que gustar a un modelo de mujer muy exigente que había definido la sociedad misógina y patriarcal de la época. Cualquier pequeña desviación de este modelo las ponía en riesgo de ser acusadas de brujas, mujeres ancianas, mujeres solas, viudas, mujeres diferentes, mujeres que tenían inquietudes y conocimientos como las comadronas. Todas estas menciones vienen a raíz de la investigación y posterior publicación que hizo la revista Sapiens. La revista Sapiens, en marzo del 2021, quiso hacer un dossier especial para hablar sobre una parte de la historia que compone nuestro país, con la voluntad de dignificar las miles de mujeres que fueron ejecutadas por brujería en Cataluña hace tres siglos, junto con el asesoramiento de los historiadores Agustí Alcoverro y Pau Castell. Alcoverro, que ha hecho de las brujas uno de los ejes de sus investigaciones, fue el encargado de la exposición en el Museo de Historia de Cataluña, Per Bruxa y Metzinera, el año 2007. Castell dedicó la tesis doctoral a la cacería de brujas en Cataluña y ha pasado la última década recorriendo los archivos locales y comarcales en busca de los procesos judiciales. Este especial comenzó a prepararse cuando la noticia de que en Escocia se había puesto en marcha una campaña de desagravio y no era el único lugar, también en los países como Suiza y Noruega habían iniciado procesos de reparación y dignificación similares. El motivo era sumarse a este escenario y al estudio por el hecho de ser el epicentro de la cacería de brujas en España. La investigación permitió publicar en la web el censo más completo de la cacería de brujas en el país. Más de 700 personas, mayoritariamente mujeres, fueron ejecutadas por el crimen de brujería después de ser brutalmente torturadas y sometidas a procesos judiciales sin ninguna garantía. Por lo tanto, la voluntad de este censo es completarlo y promover a las entidades de todo el país a divulgar sobre la cacería de brujas y que los ayuntamientos donde hubo procesos judiciales, estamos hablando de casi 200, decidan sumarse a esta iniciativa. Esta campaña, que se inició con la publicación del dossier, el censo en la web y un manifiesto de soporte avalado por más de un centenar de historiadores e historiadoras más prestigiosos del país, terminó este pasado mes de enero con un gran acto de desagravio nacional, un acto que sirvió para la reparación y dignificación de las víctimas del feminicidio institucionalizado más grande de la historia de la humanidad. La idea precursora fue la campaña de desagravio en Escocia. Este movimiento cruzó fronteras entre los años 1400 y 1850. Decenas de miles de personas fueron ejecutadas y condenadas por brujería en España, un dato que ha generado un movimiento continental de recuperación de la memoria, de reparación y de dignificación de todas las víctimas. En Suiza, uno de los primeros países en recuperar la memoria de las víctimas de brujería, en el año 2008, el cantón de Glaris exoneró a Anna Goldi, la última mujer ejecutada por brujería en Europa el 18 de junio de 1782. Esta sirvienta confesó, bajo tortura, que había envenenado una de las hijas de su amo que supuestamente abusaba de ella. De la injusta muerte de Anna Goldi se han escrito libros, películas y un museo con la finalidad de proteger los derechos humanos y luchar contra los abusos de las autoridades actuales. Un poco más tarde, en mayo del año 2009, el Parlamento de Friburgo, a través de una declaración solemne, limpió la memoria de Catherine Repon, quemada en 1731 después de ser condenada por bruja. Según diversos historiadores, Repon fue víctima de un asesinato judicial porque sabía demasiadas cosas importantes de personajes. Del mismo modo, en Alemania, en la ciudad de Lemgau, el país con más sentencias por brujería en Europa, el año 2012, rehabilitó unas 200 víctimas acusadas falsamente. En Noruega, cada año en el pueblo de Bardo, los noruegos conmemoran la ejecución de diversas vecinas por actos de brujería entre los años 1600 y 1691. Vizcaya y Navarra, el junio del 2018, las juntas generales de Vizcaya y los ayuntamientos de la comarca de Duranguesado, pidieron perdón a las mujeres de la zona que en 1617 fueron condenadas a prisión acusadas de brujería. En el manifiesto, además de disculparse por las decisiones tomadas por las autoridades hace 400 años, también condenaron todas las acciones que fueron en contra de la igualdad de hombres y mujeres y de la libertad de pensamiento, conciencia y creencia. En Escocia han hecho un paso más, ya que fueron uno de los focos más importantes de la cacería de brujas en Europa. En algunos lados, donde fueron quemadas, se puede ver pequeños memoriales que recuerdan aquella barbarie. Es el caso de Witches' Well, en la plaza del castillo de Edimburgo o del memorial Amagi-Wall en Dunning. Pero el año pasado se inició la campaña Witches of Scotland, que pedía un paso más. Concretamente reclamaba una disculpa oficial, que el Parlamento escocés revocara las sentencias que se aplicaran en el marco de la ley de la brujería y que se construyera un monumento nacional de reconocimiento a todas ellas. Bajo el lema, la cacería de brujas no se nos enseñaba en la escuela, la revista Sapiens ofrece una entrevista a Clary Michel, abogada e impulsora de la campaña Witches of Scotland. Clare aclara que los objetivos principales de la campaña son tres. Indultar todos los condenados por brujería, pedir perdón a los acusados y conseguir que se hace un monumento nacional que recuerde las miles de víctimas. Afirma que en Escocia muchas de las personas desconocen la historia de las mujeres que fueron asesinadas por ser consideradas brujas. Que esto no se les enseñaba en la escuela cuando ahora sí que se explica. Mucha gente se sorprende de la cantidad de mujeres y hombres, que es aproximadamente el 15% que fueron ejecutadas y asesinadas por brujería. Que las mujeres acusadas no fueron tratadas de manera justa en los tribunales por el hecho de que a muchas mujeres no se les autorizaba ser testimonio en su propio caso porque, como mínimo en Escocia, no estaba permitido que una mujer diera su propio testimonio en un juicio. Muchas de las confesiones de brujería de mujeres y hombres se obtuvieron bajo tortura o amenaza de tortura. De manera que las pruebas contra ellas tampoco se consiguieron de manera justa. La campaña Witches of Scotland ha tenido muy buena acogida no solo en Escocia, sino también en todo el mundo. Hoy en día hay un gran número de personas que dan apoyo a la causa. Con esta campaña han conseguido sensibilizar la ciudadanía sobre la cacería de brujas. El segundo paso que quieren conseguir es preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo, si tendrían que perdonar, disculparse y conmemorar las personas condenadas por brujería. El monográfico que presentó la revista Sapiens con el eslogan No Eren bruges, Eren donas, quiere ratificar que la cacería de brujas es un claro ejemplo de los ataques y discriminación a las mujeres que han sido sometidas a lo largo de la historia. En el siglo XV, en una sociedad impregnada por la misoginia, muchas veces fueron acusadas injustamente de provocar muerte y destrucción y se las trató como miembros de una organización criminal liderada por el mismo pueblo. La base para acusarlas era la mentira y la manera de forzarlas a confesar estos crímenes inimaginables eran las torturas más terribles. Contra estas mujeres, el poder se exaltó sus propias leyes y las juzgó sin ninguna garantía procesal. Aquellas mujeres fueron el chivo expiratorio de una sociedad convencida del origen maléfico de sus desgracias y dispuestas a buscar culpables y señalarlas. Cataluña fue uno de los lugares en Europa con más mujeres acusadas de brujería. Recientemente se han recuperado el nombre de más de 700 mujeres que, entre los siglos XV y XVIII fueron torturadas y ejecutadas en la horca. Mujeres inmigradas, mujeres pobres, curanderas, mujeres conflictivas, mujeres viudas, todas ellas estigmatizadas y señaladas por sus propios vecinos y vecinas como brujas y medzineras. Por todo este cúmulo de injusticias se ha propuesto impulsar la campaña de justicia histórica en la línea de las iniciativas que han surgido en otros lugares como Escocia, Suiza o Noruega y con los objetivos siguientes, recuperar la memoria de aquellas mujeres inocentes sin prejuicios ni falsedades, promover la reparación y dignificarlas por medio de actos de desagravio por todo el territorio, reivindicar a todas las mujeres que han sido oprimidas a lo largo de la historia. Dicho esto, creo que el mensaje es bastante claro y poderoso para entender la magnitud de los hechos acontecidos y la revista Sapiens muestra a sus lectores un mensaje proporcional. Os mostraré la portada de la revista. Esta portada dorada quiere simular un pequeño grimorio, un tipo de libro que recopila el conocimiento mágico europeo. Con el titular han querido hacer un juego visual con las palabras no eran brujas y es que en Cataluña se ejecutaron miles de mujeres por un crimen inexistente. Con este juego de palabras quieren hacer entender que no era un crimen. Además, la revista Sapiens se ha elaborado un censo completo de personas que fueron juzgadas por brujería con fichas de la mayoría de mujeres y hombres que sufrieron aquellos procesos. Este enlace lo podéis consultar en la cajita de descripción. Y ahora preparaos un té o un café o lo que más os apetezca porque voy a contaros un poco de historia relacionada con la cacería de brujas. En el siglo XV en toda Europa se extinguió un nuevo crimen, la brujería. En la península ibérica, Cataluña fue uno de los lugares donde hubo más condenas de mujeres. Al sur de Europa, al final de la Edad Media, algunos tribunales de justicia comenzaron a condenar hombres y mujeres a partir de una nueva tipología criminal. En el territorio francófono los llamaban sorciers o budois. En las ciudades italianas acusaban a las mujeres por ser estregas o malaliare. En el lengua doc y en la gascuña se las llamaba fetilleras y pozoeneras. En se pone en duda de que este crimen existiera realmente, pero en algunos tribunales ya se obtienen confesiones que parecían confirmar aquello que hacía tiempo que anunciaban algunos de los intelectuales de la época. Había aparecido una nueva secta herética que amenazaba la cristiandad. Sus miembros se desplazaban por el aire y se reunían de noche para abjurar de la fe cristiana y adorar al mismísimo diablo, provocando la enfermedad y la muerte por medio de maleficios y envenenamientos. Mientras teólogos, inquisidores y juristas debatían acaloradamente sobre la verdad de los hechos. Algunos predicadores itinerantes se dedicaban a difundir entre la población el advenimiento de la nueva secta enviada por Dios como castigo de los pecados cometidos. A partir de la década del siglo XV, en algunas regiones alrededor de la mediterránea occidental, algunas personas serán consideradas miembros de esta secta. Después de ser torturadas, acabarán confesando que son brujas y brujos y contarán que ha sido el mismo diablo, su señor, quien les ha ayudado a provocar todos estos males. También denunciaron un buen número de cómplices, es decir, personas que forman parte de la misma secta, responsables de los mismos crímenes y merecedoras por tanto del mismo castigo, la muerte y el fuego y la confiscación de todos sus bienes. Es el inicio de un peculiar episodio de la historia europea que actualmente se conoce como la cacería de brujas. Un fenómeno que se acabaría consolidando y feminizando a finales del siglo XV para extenderse seguidamente en todas partes del continente y que llevaría a la horca y a la hoguera decenas de miles de mujeres y hombres. Durante los siglos modernos, especialmente durante el siglo XVII, una centuria caracterizada por la crisis climática, económica y social, tendría que pasar aún muchas generaciones para que, ya en época de la Ilustración, las élites intelectuales europeas llegaran a su consenso definitivo. La brujería no existía y tampoco había existido nunca. Los supuestos crímenes cometidos por las brujas eran fruto de la superstición medieval y las confesiones de las acusadas eran el resultado de las irregularidades de los juicios y del fanatismo de sus perseguidores. El fin de la cacería, derivada de la negativa de los mismos tribunales, aceptar como una realidad aquel crimen inimaginable no significó la desaparición de las creencias populares sobre la brujería y el maleficio. Aquellas creencias muy arraigadas entre la población europea continuaron bien vivas. En algunos lugares, el imaginario tradicional en la brujería se mantuvo casi intacta hasta entrado el siglo XX. Cataluña es un escenario privilegiado para el estudio de este fenómeno histórico. La mecánica y las motivaciones de la cacería de brujas en Cataluña coinciden plenamente con la dinámica general en el ámbito europeo. La represión del crimen de brujería fue un fenómeno de alcance continental pero con una clara articulación local, en el marco de unas comunidades que buscaban entre sus vecinas las culpables de las desgracias que les afectan, haciendo uso de mecanismos para la estigmatización, la fama y el rumor y colaborando con las autoridades jurisdiccionales más próximas. Las últimas investigaciones a escala internacional han podido demostrar, por un lado, la emergencia de las acusaciones por brujería en el marco de los conflictos familiares y vecinales, especialmente durante episodios de inestabilidad, cuando aquella acusación se convertía en una especie de catalizador de las tensiones sociales con un carácter marcado de género. Y, por otro lado, el análisis de los aspectos legales y procesales también ha permitido explicar las diferencias de intensidad represiva en el territorio geográfico en función del grado de centralización político jurisdiccional de cada territorio. Así, en aquellos estados con un poder central fuerte y un sistema judicial centralizado, parece que las persecuciones fueron mucho menores o incluso inexistentes. Es el caso de Francia y del Reino Unido. En cambio, las grandes cacerías de bruja tuvieron lugar en las regiones europeas con una falta de control estatal y con más autonomía jurisdiccional de las elites locales, en el marco de los procedimientos de excepción impulsados por unas cortes de justicia municipales y señores leales en contacto directo con las comunidades donde se originaría el conflicto, a menudo alejadas del orden del derecho y dispuestas a hacer un uso abusivo del tormento judicial. En cuanto al santo oficio de la Inquisición y contrariamente a la visión predominante entre el gran público, su actuación contribuyó claramente a frenar la persecución en aquellos territorios en el que mantenía un control efectivo como la Corona de Castilla. De este modo, salvo algunos episodios puntuales en los tribunales inquisitoriales de Barcelona y de Logroño, las pocas mujeres acusadas de brujería que pasaron a manos del santo oficio quedaron absueltas o bien fueron condenadas a penas leves, con un claro contraste con las centenares de ejecuciones a muerte dictadas por las autoridades seglares catalanas, las verdaderas protagonistas de la persecución. El país se aleja de este modo claramente de otros territorios hispánicos más centralizados como son el Reino de Valencia o las tierras castellanas del centro y sur de la península, donde se constata una ausencia casi total de condenas a muerte por brujería durante los siglos de persecución. Esta excepcionalidad del caso catalán, que se asimila a otros territorios del centro y del norte de Europa, parece que también contribuyó al fuerte rey con el imaginario popular catalán, visible aún hoy en la topónimia en el folclore del país. La imagen de la bruja ha sido dibujada a lo largo de los siglos XIX y XX como mujeres sabias, miembros de antiguos cultos paganos, campesinas ignorantes, consumidoras de alucinógenos, mujeres dotadas de poderes sobrenaturales, supersticiosas, embacuadoras, disidentes peligrosas, fueron personajes ficticios y formaban parte del imaginario del folclore europeo, mujeres sexualmente empoderadas, enemigas declaradas del estado médico, portadoras de saberes naturales de las antiguas naciones europeas, pioneras avanzadas en su tiempo, parteras libres, víctimas del capitalismo, fabricantes de remedios caseros y un largo etcétera. A pesar de esta diversidad, la gran mayoría de interpretaciones populares contemporáneas acostumbraban a compartir algunos aspectos característicos. El menosprecio recibido por el contexto histórico y geográfico de la cacería, la cronología, su etnocentrismo, la creencia en la superioridad intelectual moderna e ilustrada respecto a un pasado oscuro, ignorante y atrasado, la identificación de los perseguidores con una minoría fanática de hombres vinculados al estamento médico y a la iglesia católica romana. Todas estas visiones esconden también un hecho fundamental y de una gran actualidad. La estigmatización, el juicio, la tortura y la ejecución de miles de mujeres a lo largo de los siglos XV y XVIII se adhieren en una serie de dinámicas históricas transversales en las cuales participó toda la sociedad, sea por acción o por omisión. Parafraseando uno de los eslogans de moda, podemos afirmar que estadísticamente somos las nietas de aquellos hombres y mujeres que señalaron a sus vecinas como brujas, que infundieron falsos rumores, que testificaron en sus juicios y que finalmente asistieron a sus ejecuciones entre gritos y aplausos. Actualmente hay pocos episodios tan estudiados y debutados historiográficamente como la cacería de brujas. Gracias a las sólidas tradiciones de búsqueda en los países como Francia, los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, desde donde se continúa profundizando en el análisis de este fenómeno que marcó de manera trágica el fin del mundo medieval y el inicio de la era moderna. En el paso entre el mundo medieval y el mundo moderno comenzó en Cataluña una persecución de mujeres acusadas de brujería que duró 300 años. Aquel fenómeno represivo comenzó en el valle Pirinaica y acabó infectando a todo el país. Estudios recientes demuestran que la cacería de brujas europea comenzó en el Pirineo catalán, en concreto en Nesvalles d'Aneu. La primera ley contra la brujería se redactó en la baronía del Lavalle d'Aneu, el 1400. La revista Sapiens cuenta cómo fueron los primeros juicios que tuvieron lugar en la primera fase de la represión en el siglo XV y cómo se contribuyó el estereotipo de la bruja catalana. Si bien los procesos contra la brujería se convirtieron en una práctica habitual en todo el territorio catalán durante el siglo XV, la primera vez que se tipificó esta nueva idea de crimen y se dictó el castigo fue en Les Valles del Pirineo catalán, una zona rica y con rutas destacadas que enlazaban los condados del norte con el sur de la Serralada y sede de las sagas condales más antiguas del país. Debemos retroceder hasta el año 1400 cuando en Les Valles d'Aneu, situadas entre Andorra y Boi, se redacta la primera ley contra la brujería de que se tiene constancia en Europa. Así empezó la cacería de brujas que se alargó más de 300 años, tres siglos largos de la historia de Europa en el que miles de personas, la mayor parte mujeres, fueron acusadas y ejecutadas por brujería. En el Principado de Cataluña, integrado políticamente a la Corona de Aragón, a nivel del imaginario popular formaba parte de un ámbito más grande formado por el lenguadoc, la cascuña y las tierras de la Baja Navarra y el norte de Aragón. Territorios que compartieron una mitología y una misma figura de la bruja y que fue haciéndose visible durante las primeras persecuciones iniciadas en el siglo XV. El 1424 los señores de la Valle d'Aneu, reunidos por Arnau Rogé IV, conde de Pallars, se encontraron para abordar una nueva práctica que amenazaba la paz del valle. Se trataba de crímenes enormes contra Dios que se esforzaron en redactar en un documento que acabó siendo fundacional. En el texto hallamos este escrito. Van de nit amb les bruixes, al boc de Viterna, aquell que prenen per senyor, fent-li homenatge, renegan lo nom de Déu, anant de nit, llevant los infants petits del costat de Lluís Mares y aquellos maten, donen gatirnons o búixols, donen medzines en diversas maneres. Las ordenaciones d'Aneu dejaban establecido el prototipo de la bruja en Cataluña. En algunos lugares ha pervivido hasta hace poco como una recopilación de la expresión popular de bruja y medzinera. Las disposiciones legales de la Valle d'Aneu iban más allá. Además de acotar una nueva figura criminal, también se contemplaba el castigo, que no era leve, la confiscación de los bienes que pasaban a disposición del condado y condena a muerte de los acusados, que debían de ser posats al foc del seu cos feta pólvora, en otras palabras quemados en la hoguera. Se calcula que solo en Cataluña fueron centenares o quizás miles de mujeres a las que se les aplicó este castigo. Lo que las ordenaciones de Aneu no incorporaron fue la palabra bruja. La primera vez que encontraron escrito en un documento judicial esta palabra en catalán, haciendo referencia a una mujer en un contexto redactado en Barcelona unos años antes del documento de Payars. Se trata de un interrogatorio que un tribunal eclesiástico hizo a una partera de la ciudad, Sansa de Camins, acusada de hacer rituales para proteger las criaturas acabadas de nacer del ataque de espíritus malignos. El origen de la palabra bruja proviene de la raíz indoeuropea breus, que significa escalfar o trencar o macar. De aquí la procedencia de las marcas azules o negras detectadas en el cuerpo de los niños muertos o enrujados. En el sentido literal, la palabra bruja significa la que escalfa o la que calienta. Inicialmente designaba unas criaturas maléficas o espíritus nocturnos que, como las estrigae itálicas o las lamiais original vascas, atacaban las personas de noche, sobre todo a niños, asfixiándolos o succionándolos la sangre. No fue hasta el inicio del siglo XIV cuando la bruja también pasó a ser designada como una mujer de carne y huesos capaz de comunicarse con aquellos espíritus malignos y de hacer el mal como ellos. Contra lo que podía parecer, los procesos más duros contra la brujería tuvieron lugar en un contexto civil, a menudo en un contexto de malas cosechas, desastres naturales, males en el ganado y una alta mortalidad infantil. La desesperación busca un chivo expiatorio y lo encontró en los elementos más desprotegidos de la sociedad, las mujeres, especialmente marginadas. De hecho, fue la misma sociedad catalana quien empezó a presionar a las autoridades locales para que persiguieran a aquellas mujeres que no encajaban con los estereotipos sociales del momento. Con los siglos, las acusaciones de brujería se fueron ampliando. Durante el primer periodo del siglo XV, muchas de las acusadas fueron mujeres vinculadas a las prácticas de un tipo mágico medicinal. Un hecho que tiene que ver con un contexto ancestral sobre los secretos de la parte de que siempre habían dispuesto las mujeres y que en los siglos XV, XVI y XVII les sería usurpado por la nueva ciencia médica moderna, exclusivamente masculina. Un nuevo contexto científico en el que las mujeres sobraban. La intensificación de la persecución de las brujas va asociada de un modo que resulta mucho más significativo. La evolución y las interferencias de intereses de ámbito que va más allá de la misma brujería. Solamente hace falta fijarse en el uso de la palabra medzines o venenos, que si bien inicialmente quería decir remedios medicinales, es en el siglo XIII cuando se incorpora el matiz de veneno al significado. La necesidad de controlar los productos medicinales fue lo que motivó a que Jaume Primé dispusiera que todo aquel que quisiera ejercer la profesión de apotecario debía de hacer un examen. Al poco tiempo los apotecarios, un gremio formado exclusivamente por hombres, se unían para crear el Colegito Apotecaris de Arago y Cataluña, pasando a tener el control oficial sobre venenos, ungüentos y otras sustancias modificadoras de los estados de conciencia. De este modo se demonizó la figura de la curandera, que durante siglos había convivido con su homólogo masculino. A medida que avanzan los siglos y se dispone de más documentación, la balanza de los procesos brujería sigue inclinándose en el Pirineo. Si volvemos al principio de esta crónica, en el año 1512 un grupo de hombres y mujeres fueron detenidos y acusados de brujería. Habían huido de la montaña para escapar de la cacería, cuando en el juicio a uno de los inculpados se le preguntó el por qué habían huido. Su respuesta fue clara, tantos como apresaban, tantos que quemaban. Es de especial importancia hacer mención a la imagen del cazador de brujas y es que este personaje hizo de la persecución de brujas su modus de vida. A finales del invierno del 1548 apareció un personaje llamado Joan Mallet que decía que en este pueblo hay brujas, lo sabe todo el mundo, pero solo yo conozco el secreto para desmascararlas y hacerles pagar todos los males. A raíz de tener una relación con una mujer viuda que le brindó la idea, después de haberle hecho probar sus encantos en la alcoba, la mujer que presumía de saber todos los secretos del placer aseguraba que era el mismísimo Belzebú quien se lo había enseñado, el mismo diablo que le había marcado la espalda con su garra. En el pueblo crecía un terror popular, un malestar, una creencia de que el diablo estaba maldiciendo las cosechas, sembraba el hambre y mataba niños. Se hacían procesiones y rezos especiales, pero el mal no arremetía. Joan Mallet, el cazador de brujas, se dedicó a prestar sus servicios como un auténtico cazador de brujas en la zona de Tarragona. Actuó también en Tortosa, en Valge y Alcubé, antes de presentarse en Mont Blanc, donde los consejeros le esperaban y lo recibieron como si fuera una autoridad. Lo hicieron llamar el Mestre Mallet, por donde pasaba inspeccionaba el pueblo a la búsqueda de mujeres ancianas y que vivieran solas. Después pedía hacerles un examen una por una, prestando atención a los pequeños odios entre las familias. La fama que adquirió Mallet la primavera del 1548 hizo sospechar a las autoridades más elevadas. Pero Mallet era suficientemente hábil como para desaparecer. Una vez señaladas las mujeres, cuantas más mejor, cobraba lo que se había estipulado y se iba a buscar nuevas víctimas. El resto del proceso ya lo incumbía. Joan Mallet acabó condenado a arder en la hoguera un año después, en julio de 1549, antes de ser condenado por el tribunal de la Inquisición de Barcelona. Diversas mujeres habían sido colgadas y más de 40 habían sido enviadas a Barcelona para que se ocupara la Inquisición. Los cazadores de brujas solían revestirse del poder de ser los únicos capaces de ver la marca del diablo, sin olvidar de seguir un supuesto ceremonial cristiano, como fregar el cuerpo de la acusada con ceniza o agua bendita. Pero el fraude era demasiado evidente cuando se decía que los acusadores hacían desnudar a las mujeres para poderlas ver desnudas. La proximidad de muchos de estos municipios permite imaginar la evolución de los procesos que debían ser similares. Los interrogatorios a las mujeres señaladas por los cazadores siempre tenían dos propósitos. El primero, la confesión de los pecados y el segundo y el más importante, una vez ya eran acusadas de brujas, eran las acusaciones a otras mujeres. Este es uno de los cuatro nombres que la historia nos ha legado por la condena de centenares de mujeres a la horca con el propósito de enriquecerse. Una cosa está clara y es que existía un negocio organizado alrededor de la persecución. Una red de funcionarios reales menores, alcaldes y oficiales subalternos que jugaron con la superstición de los vecinos y se aprovecharon de la fragmentación que existía en el país. La documentación sobre otros cazadores de brujas se ha perdido, de manera que después del caso de Malet hay un vacío de casi 70 años en el que los cazadores de brujas parecían haber desaparecido de Cataluña. Pero otros factores de todo imprescindible estuvieron un papel en la psicosis colectiva cuando a partir del siglo XVII hubo uno de los picos más cruentos llamado la pequeña edad de hielo. Un descenso de las temperaturas generalizado en todo el planeta. El caso del enfriamiento anómalo más largo de los últimos miles de años provocó entre 1615 y el 1620 las glaciaciones avanzaron como nunca. Grandes ríos europeos se desbordaron a menudo a causa de las lluvias y hasta se helaron, malmetiendo cosechas y sembrando la muerte. Para la mentalidad de la época en el que el elemento religioso le impregnaba todo, tanta fatalidad solamente podía tener un origen maléfico. Hacía falta buscar culpables. Se extendió el pánico en toda Europa. A partir del 1609 es cuando encontramos los procesos de Fugarramurdi en Navarra y se alarga hasta habían entrado el 1648 en acabar la guerra de los 30 años. También supuso el final de la persecución de las brujas descarnada alrededor del sacro imperio romano-germánico, donde se produjeron sucesos similares en Francia, en Suiza e Inglaterra y en el norte de Italia. Es el periodo en el que se conoce como la gran cacería. En la actualidad, en pleno siglo XXI, en los países como Arabia Saudita aún se decapitan mujeres acusadas de brujería. En Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Zambia, Kenia, cada año se torturan, se mutilan y se queman vivas muchas supuestas brujas. En Ghana también hay campos de refugiados para mujeres expulsadas de sus comunidades, muchas de ellas solteras o viudas que tienen miedo de ser asesinadas y que viven en condiciones miserables. En América Latina y América Central, el subcontinente Indio y Oceanía, las sectas fundamentalistas del neoliberalismo, de la nueva privatización de las tierras y de un empobrecimiento generalizado de las masas, han tomado el discurso relacionado con el diablo y el mal. Desde sus influyentes tribunas hablan de conspiraciones satánicas y acusan a determinadas líderes comunitarias de demoníacas, sobre todo en zonas remotas del Amazonas. Pues bien, esta es toda la información que he podido recopilar e investigar con las tres partes que os decía al principio del vídeo, el documental, la revista o monográfico y la mención de la ley en el parlamento. Espero que os haya gustado. Es una traducción íntegra de todo el texto del monográfico de la revista Sapiens que he podido aportar a mi canal. Como sabéis, la revista Sapiens es una revista nacional catalana, es decir, así que mi aportación para el texto traducido ha sido este. Espero que os haya gustado. Es un tema relacionado de actualidad, más o menos de actualidad, que trata el tema de la cacería. Es súper importante. Se ha mencionado otra vez en forma de mención en el parlamento. La cacería de brujas es un paso más hacia la dignificación de las mujeres que fueron asesinadas y acusadas por brujería. Es un tema que tenía claro que tenía que compartir con vosotros en mi canal de YouTube, en el canal de Alma de Hinbang. Y para mí ha sido un placer compartirlo y espero que pueda haber otros vídeos que pueda tratar sobre el tema de la brujería. Seguro que sí. Próximamente haré otros vídeos relacionados con el tema mágico. Los vídeos serán el tema de los seres mágicos concretamente. Os animo a que sigáis esos vídeos, a que los compartáis. Si estáis llegando por casualidad a este canal y veis y os ha gustado este tema que os he traído, dadle un like o suscribiros para poder seguir otros vídeos de la misma temática. Sin más, os dejo y hasta el próximo vídeo. Adiós.